Fíjate, aquí tenemos la yesca Palos medianamente gruesos Palos un poco más gruesos Me pasen, por favor Esos de allá, esos dos también Bien, entonces Ahorita el piso no está húmedo No hija, me vas a lastimar En el dado caso de que el piso estuviera húmedo Este, pues necesitaríamos Poner una madera por debajo Ahorita no va a ser necesario Vamos a poner unos palitos Junto con las virutas Que ya habíamos juntado Vamos a ponerlos aquí Y aquí, con esto vamos a prenderlo Tienes dos opciones Algodón carbonizado y yesca O pura yesca Voy a tratar con pura yesca Los pura yesca la ponemos aquí El chiste es el siguiente Hay dos opciones Una, dejas fijo tu raspador Y jalas el pedernal O dos Empujas con el pedernal Con el raspador Y dejas fijo el pedernal ¿Ok? Lo puede hacer con el lomo del cuchillo El problema Préstame Aguas El problema regularmente Con el lomo del cuchillo Es que Este ya vemos que está bien afilado Pero si yo intento hacer esto Le voy a pegar a toda mi yesca Y va a salir volando Y va a ser un desastre Entonces tendría que Más jalar el raspador ¿Vale? Y tienes que encontrar el ángulo correcto Para sacar muchas chispas Que sea Entre No, con lo que tú quieras Entre más chispas Más probables que prendan ¿Vale? Le voy a tener que poner mucho Ok Tú tienes que tenerle a toda la mano Y saber cómo lo vas a administrar Si echas mucha madera de golpe Se va a apagar Si echas poca No se va a alimentar bien Pero son troncos más pequeños Seleccionan los más pequeñitos De ahí un poco más grandes Y así Allá atrás de ti Tienes un poco más de yesca Entonces le puedes poner eso también ¿Vale? ¡Ay, Dios! ¿Qué es, mi amor? ¿Listo? Esto trajimos ¿Usted? ¿Listo con esto nada más? Sí Se agarra un poco en diagonal Y hacia afuera ¿Vale? ¿Usted? Ok Tienes que estar un poco más cerca Y en el punto donde vaya más Bien Como podrán ver Eso era a lo que yo me refería Si se dan cuenta El nido era algo así Y entre que él va rascando Va exparciendo todo ¿Vale? Entonces Yo necesito conservar mucha yesca junta Por eso yo prefiero el algodón arco carbonizado ¿Por qué? Porque yo el algodón carbonizado No, tampoco la aplastes tanto Porque no se oxigena El algodón carbonizado Toma un pedazo Voy a echar hacia el... No, pero Y entonces Yo nada más necesito una pequeña brasa Ok, miren Aquí ya hay una brasa ¿Vale? Entonces yo con esto Ya lo metería aquí No, no, no No, no No, no aquí ahorita me falló un poco la oxigenación se dan cuenta es más fácil hacer eso a intentar hacer eso vale entonces vamos a intentarlo con algodón el carbonizado otra vez pero vas tú ok yo necesito que soples fuerte y contundente hacia un solo punto ahorita también está la carbonizada y con la que pueda agarrar esto si lo agarras aquí vale no con eso que está ahí puedes pero rápido el punto es mantener la brasa caliente para que te dé buen oxígeno intenta mantener más tiempo el aire pero no le escupas es así así eso más bien más bien si le escupiste mucho ok vamos otra vez ok por eso les digo de practicar y tener experiencia ya se mareó de solo soplar entonces imagínelo subiendo al cerro pero no es así es así y Ya, ya, ya. Poné esto, es más... No, otra vez, porque yo la apague. Ya, 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 ya. Tenemos fuego, gente. Sí, ya, ya. Nosotros lo ponemos aquí. No, la yesca delgada. Esta, esta, esta. Ponemos yesca delgada, mucha yesca delgada. Ponle, ponle. Pero ponla despacito. Bien, gente. El fuego es como un bebé. Hay que cuidarlo cuando sea pequeño. Para que cuando sea grande, él te cuide a ti. Te cuide a todo el como un ala. Meleno. Gracias por ver el video. 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 Entonces, muy buena inversión, muy barata. Ahorita lo van a ver. Gracias por ver el video. 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 Ya mañana por la mañana les diré mis opiniones, pero pues de momento... ¿Cómo la vas a hacer? Ya trazaste tu silueta, ya tienes una idea... Traza la garra... Yo voy a empezar a hacer mi cena, porque me estoy ahumando mucho. Está muy húmeda la madera, desprende mucho humo... Ya estoy llorando... Pero bueno, es esa parte. Entonces... Me presten la cantimploda de Santi, por favor. Bien, ya se la saben, vamos a cenar... Este... Avena. Esta vez si la voy a calentar... Vamos a poner aquí en las... ¿Cómo funciona? En las brasas... Nuestro pocillo... Vamos a poner aquí... Vamos a ponerle un poco de agua... Vamos a ponerle un poco de agua... Así... No es cabela... Sí, pero por el agua... Oye... Que tanta agua le pongo... ¡Pum! Es que... Que matamos con el pollo yo... ¡Pum! Que matamos con el pollo yo... Pum! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Tampoco no se les antoja nuestra cena? Vamos a comer un poco de ramen, pero primero esto, sabe muy rico. Gracias. Gracias. Salud. 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 Ya casi se acababa de apagar Mañana les grabaremos Pues el desayuno y todo eso Pero ahorita Yo creo que Ahí estaría perfecto este video Entonces Yo creo que hasta ahí lo despedimos Gente Espero que se la pasen muy bien Que se la hayan pasado muy bien Que este año cumplan todas sus metas Se me olvidó comentarles Pero bueno Espero que todo salga Super bien Así que nosotros nos vemos mañana Mañana vamos a estancar un rato Y ya les contamos como nos fue la noche Ya no? Teo Gracias Y ya no? Ya no? No? Ya no? Ya no? Ya no? ¡Suscríbete! 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 si en particular este modelo de cuchillo o que, pero si no ya no para procesar madera le cuesta mucho a comparación de este que tenemos por aquí, se dan cuenta podemos llevarnos la madera como si nada, entonces y bueno, hasta ahí realmente no vamos a hacer pruebas más a fondo de este cuchillo porque no es mío, pero lo poco que pudieron ver, pues ahí está, es un cuchillo muy bonito, no se lo niego, pero pues no cumple con todas las funciones que nosotros necesitaríamos, pero bueno, entonces los debo hasta aquí con este video gente y nos vemos en un próximo video, bye. Chau! 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 Chau!